¿Cuándo a quién metió gol? ¿Quién metió gol? La ciudadanía, qué padre, ¿no? Nos vemos el 1 de julio. Así es, gracias por habernos sintonizado en este tercer y último debate rumbo a la jefatura de la Ciudad de México. Como bien lo acabas de decir, la cita ya es el próximo primero de aquí. El equipo ganador. El equipo ganador, lo decide usted. Gracias por habernos sintonizado. El instituto, los candidatos, las candidatas y la ciudadanía que estuvo ahí presente. Y participando con el hashtag Debate Chilán. Muchas gracias. Y nos hicieron trending topic a nivel mundial. Muchísimas gracias por su confianza. Nos vemos el próximo 1 de julio.